Jesús Francisco Rubio Salgado, el ex coordinador de las carreras de Derecho y Criminología de la Universidad Mundial. Buenas tardes maestro, bienvenido. Hola Ana, buena tarde, gracias por el espacio y gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión. Gracias por acompañarnos esta tarde, que justamente estamos en periodo de inscripciones para un nuevo ciclo escolar. Es correcto, hoy empezamos con el periodo de reinscripciones e inscripciones en la Universidad Mundial y pues invitamos a todos los jóvenes que están egresando de bachillerato a que conozcan el sistema Universidad Mundial. Estamos platicando antes de entrar al aire sobre estas dos carreras, Derecho y Criminología. Platíquenos, ¿qué perfil deberán tener las y los aspirantes para ingresar a cada una de estas carreras? El perfil que debe de tener una persona, un alumno que quiere ingresar a la licenciatura en Derecho y Criminología y a las demás carreras de la Universidad Mundial es el gusto por ayudar en la sociedad. Nosotros, si bien es cierto, por ejemplo, Criminología es una carrera donde se ve la prevención del delito, por qué la gente delinque, cuáles son los efectos o las situaciones económicas o los factores externos del individuo que llevan a cometer un delito. Pero también se ve la parte práctica, la criminalística, el recabar pruebas, indicios, escenas de crimen y todo eso es lo que los muchachos van a aprender durante los 10 semestres de Criminología. Cabe mencionar que la Universidad Mundial hace 25 años le apuesta a esta licenciatura en Criminología en el noroeste del país y es la primera universidad que ofrece esta oferta educativa a la población. Y de ahí han egresado muchísimas personas que hoy están en puestos directivos, que tienen sus empresas, que salen de la Universidad Mundial con la preparación para poder desempeñar cualquier puesto, ya sea en la iniciativa privada o en el ámbito gubernamental. Perfecto. Y bueno, la gente que nos escucha seguramente se estará preguntando cuál es la modalidad de estudio que actualmente ofrece la universidad. ¿Presencial, semipresencial o ya también digital? Nosotros en la Universidad Mundial manejamos dos modalidades, una que es totalmente en línea y otra que es mixta. La mixta es que puedes llevar materias en línea o materias presenciales. Ese es un sistema que, digo, en 2020 la pandemia nos vino a acelerar todo esto de la tecnología y es un sistema dentro de la Universidad Mundial que ha funcionado para llegar sobre todo a estos estudiantes que por alguna razón o alguna circunstancia no pueden salir de su localidad a venir a estudiar a La Paz o en Los Cabos que no pueden ir al municipio de Los Cabos, no tenemos un campus también. Esta modalidad en línea o esta modalidad mixta le permite estudiar a cualquier persona ya una carrera universitaria. ¿Cuándo inician las clases, maestro? ¿Hasta cuándo nos podemos inscribir? Iniciamos el 30 de agosto, inicia el cuatrimestre de septiembre-diciembre, digo agosto-diciembre. Las inscripciones están abiertas, invitamos a todos los alumnos que están egresando y que quieren entrar a estudiar una licenciatura que vayan a la Universidad Mundial. No saben qué estudiar, vayan a la Universidad Mundial, vayan con nosotros los coordinadores y nosotros les explicamos cada quien su carrera y para que ellos vean qué carrera o para qué son aptos y estudiar porque es una decisión de vida. Lo que tú vas a estudiar en una universidad es una decisión de vida que a final de cuentas es lo que tú vas a hacer lo que resta de tu vida. ¿Dónde podemos consultar el plan de estudio de estas carreras y de toda la oferta educativa que tiene la Universidad Mundial? Pueden visitarnos en la página de internet www.universidadmundial.edu.mx o llamar al número telefónico 612-123-70-00 y que les comuniquen a coordinaciones académicas y con gusto los podemos atender y también estamos en redes sociales, en redes sociales nos encuentran como Universidad Mundial. Perfecto, antes de despedirnos maestro, ¿algo más que le gustaría añadir al público? Invitar a los alumnos de bachillerato que pasan ya a la universidad, pero también invitar a todas estas personas que trabajan, por ejemplo, en el gobierno del estado, porque la Universidad Mundial tiene convenios para programas de becas con trabajadores del gobierno del estado. Entonces, aquella persona que no ha estudiado la licenciatura, creo que es una buena oportunidad para poder estudiar la licenciatura o algún posgrado. También tenemos programas de becas, tenemos convenios con el gobierno del estado, con el gobierno municipal, con varias empresas y colegios donde nosotros les podemos dar esta oportunidad de seguir estudiando. Mandarles un saludo de nuestra rectora, la doctora Judith Moreno Berry y siempre agradecidos por el espacio en el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Perfecto, pues agradecidos también por brindar esta información que es relevante para nuestras audiencias y esperemos que nos ayuden a difundirla. Muchísimas gracias al maestro Jesús Francisco Rubio Salgado, él es coordinador de las carreras Derecho y Criminología de la Universidad Mundial. Nos vamos a una breve pausa y vamos a regresar con nuestra compañera Hilda Martínez desde la radio de Sudcalifornia, desde Los Cabos. En un momento regresamos con más noticias.